Hace pocos meses atrás, Sebastián Piñera volvió a ser presidente. Y existe hoy día un riesgo de que volvamos al pasado y pensamos que simplemente falta poner el piloto automático, falta volver a la época de la transición, de los tiempos de la concertación, de los tiempos de Sebastián Piñera 1 y que todo va a estar bien. Yo les quiero decir que eso no va a ocurrir. El Chile cambió y que tenemos que mirar el futuro con un poco más de ambición. Y por lo tanto, el desafío, por lo menos para los que somos liberales y creemos que este es un país maravilloso, que tenemos que cuidar y seguir soñando, la pregunta relevante es qué sueño le vamos a proponer a Chile desde nuestras ideas de la libertad. La generación del criminalismo, si ustedes quieren, y la generación de la concertación le trajeron a Chile grandes beneficios. Ambos con pecados. Primero sabemos la dolorosa, profunda violación a los derechos humanos que ocurrió en Chile en dictadura y que desgraciadamente muchos guardaron silencio. Y la segunda, una gran democratización del país, una izquierda liberal, con un Ricardo Lagos que entendió que sin crecimiento todo lo demás es música, pero además con muchas omisiones, como les decía hace un rato, en materias sociales. La concertación nunca logró finalmente hacer una política social que permitiera emparejar la cancha. Entonces, si miramos en perspectiva, ¿cuál es la siguiente cumbre que queremos subir? Y aquí les quiero hacer una invitación, a que abramos los ojos y soñemos en esto. La revolución o reforma, no quiero quedarme simplemente en las formas, liberal que se implementó en Chile está incompleta. Y nuestro desafío es terminar la tarea. Y terminar la tarea significa implementar una revolución por los niños. Creamos una casa perfecta, pero para pocos. Dejamos afuera a la gran mayoría de nuestros niños. Como si fuera poco, porque hay algunos que dicen que la primera prioridad de Chile es la delincuencia, que en realidad no deberíamos estar preocupados de temas que no marcan las encuestas. Bueno, les quiero decir, de todos los delincuentes, de un estudio que hizo Paz Ciudadana, de todos los delincuentes que hoy día tenemos en Chile, la mitad de ellos, 47%, cometió su primer delito antes de los 14 años. Los invito a hacer un pequeño ejercicio. Tomemos dos niños que nacen en el mismo año, a la misma hora, pero que tienen una sola diferencia. Nacen a 18 kilómetros de distancia. Resulta que por el solo hecho de que la cigüeña uno lo dejó en un barrio y al otro en otro, en una ciudad segregada como la que tenemos, ocurrió que las expectativas de oportunidades de estos dos niños son diametralmente opuestas. Nosotros hicimos un estudio en horizontal, el primer estudio que hicimos con el Centro de Estudios, que lo hizo Andrés Hernando, economista de Harvard, mostrábamos que efectivamente cuando los niños nacen no hay ninguna correlación entre los resultados del test BATEL a los nueve meses de vida con los ingresos socioeconómicos. Por lo tanto, efectivamente, las oportunidades, los talentos están distribuidos en todo Chile, en cada casa. Sin embargo, como sociedad no somos capaces de mantener esa correlación cero entre el barrio y los resultados de nuestros niños. Y yo les digo una cosa más, dado que este es un seminario económico. No hay reforma económica más relevante para Chile, para el futuro cambiante, que la reforma de la infancia. Ustedes mismos, en sus empresas, necesitan poder elegir entre talentos mucho más variados, mucho más diversos. Estamos eligiendo entre pocos. Afortunadamente, el gobierno tomó esta bandera. Y Díaz Sebastián Piñera la ha hecho una bandera de su propio gobierno. Lo cierto es que todavía, por el tema fiscal y por diversas materias, no contamos con recursos para en estos cuatro años terminar con esta tarea. Les quiero contar una historia de Islandia. Islandia, que de hecho vimos que llegó al Mundial. Bueno, Islandia tenía el consumo de alcohol y drogas más alto entre sus jóvenes. Y en lugar de combatir la delincuencia y las adicciones con los típicos tratamientos, lo que hicieron fue ocupar el deporte. Yo soy convencido de que si es que combatiéramos la delincuencia, las adicciones, con el Ministerio del Deporte, en lugar de hacerlo con el Ministerio del Interior, nos iría mucho mejor. Y honestamente creo que la revolución de los niños tiene que pasar, sobre todo en la etapa de la adolescencia, por un programa masivo, muy potente, similar al de Islandia, en materia de deporte, de cultura, de arte. La pregunta del millón, ¿cómo financiamos esto y cómo está también nuestro país hoy día parado para poder hacerlo? Cosa que nos preocupa a todos y que hoy día también está en el debate nacional. Primero, y esto es una lástima, en la última reforma tributaria nos prometieron tres cosas, ninguna de las tres se cumplió. Nos prometieron que íbamos a tener equilibrio fiscal, no se cumplió. Nos prometieron que íbamos a tener educación superior gratuita, no se cumplió. Y nos dijeron que no iba a afectar al crecimiento económico, tampoco se cumplió. Hoy día tenemos una situación fiscal compleja. Afortunadamente el Presidente Piñera y el Ministro Larraín se han puesto una meta de convergencia y es fundamental cumplirla. Desgraciadamente esa cosa que teníamos buena, que de hecho el mismo Ricardo Lagos había promovido el equilibrio fiscal, fue algo que empezamos a abandonar. La deuda bruta, que es un tema no menor. Es verdad que los índices que mostraba Ricardo, seguimos estando dentro de un escenario muy razonable. El problema es la tendencia aquí. En los últimos cuatro años duplicamos la deuda. Si volvemos a duplicarla, ya no vamos a estar dentro de los pájaros que le gustaba a Ricardo, sino que probablemente nos vamos a transformar en un canario. Y esto otra vez es lo más preocupante, el PIB tendencial. Llevamos ya el crecimiento estructural de Chile, que es lo que realmente nos importa. La productividad en el último tiempo ha venido cayendo en forma sistemática. Hoy día estamos haciendo las cosas bien. También tenemos un presidente con mucha fuerza, ministros que están empujando la economía. Ha sido muy positivo y esta lámina muestra de que las actualizaciones de crecimiento económico en los últimos meses, desde que asumió el gobierno hasta hoy día, van al alza, lo que es muy positivo. A ver, lo más positivo es el crecimiento de la inversión. Hoy día la inversión volvió a crecer después de muchos años que estaba cayendo. La inversión extranjera volvió a crecer con mucha fuerza. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, hay motivos para ser optimista. Y de todos aquellos que hoy día tratan de transmitir de que en realidad no ha pasado nada con la economía, cuando llegó Sebastián Piñera, simplemente creo que faltan la verdad. Podemos tener distintas opiniones sobre muchas cosas, pero no podemos negar los números. Los números están ahí. La pregunta es si con esto nos alcanza. Yo soy un convencido de que los números son muy buenos, pero para poder emprender una reforma estructural que nos permita completar la tarea, creo que no alcanza. Y por eso quisiera mencionar al menos cuatro ejes que me parecen fundamentales como tarea de nuestro gobierno y ojalá como tarea de todos los chilenos. Lo primero, los gobiernos pasan, las reformas quedan. Es verdad, hoy día tenemos a Sebastián Piñera, pero la reforma laboral de Michel Bachelet está ahí. Y soy un convencido de que es probablemente de los elementos que más daño le está haciendo hoy día a nuestra economía. En la micro, en la capacidad de poder tener una economía flexible sobre todo. Y eso no significa simplemente ignorar a los sindicatos. Yo soy un convencido de que una legislación laboral potente es aquella que permita al sindicato con la empresa poder obviar el código del trabajo y poder adaptarse a los nuevos tiempos. Compartiendo obviamente los beneficios de ese acuerdo. Eso hoy día no lo permite nuestra reforma laboral. Y por eso creo que tenemos que ir al Congreso, aunque tal vez no nos vaya bien siempre, pero creo que son debates que tenemos que tener y batallas culturales que tenemos que dar. Lo segundo, materia tributaria. Claramente es algo que tenemos que hacer con mucha fuerza. Hay aquí distintas opiniones, algunos parlamentarios que creen que es mejor no ir al Congreso con reformas que tú vayas a perder. Yo pienso distinto. Creo que vale la pena hacer el trabajo. Adicionalmente tenemos a una izquierda dividida. Hay muchos sectores de la antigua concertación que se sienten huérfanos, que efectivamente con una propuesta tributaria contundente creo que podrían finalmente apoyarla. Hoy día tenemos que ser ambiciosos en materia económica. No simplemente por tener buenos números, quedarnos con autocomplaciencia. Lo tercero y tal vez la más importante de todas, para mí, es la reforma del Estado. Mucho menos comentada, mucho menos sexy políticamente. Pero es la única forma que tenemos de terminar con esos dos Chiles. Es la única forma que tenemos de verdad de que la clase media, que todo Chile se sienta que este país es de todos. Y no solamente es un país donde viven bien los que pueden escapar del Estado. Y esa reforma hoy día la está liderando Rafael Aristía, hay un grupo transversal. Pero quiero transmitirles que ojalá todos ayudemos a que esto sea tan prioritario como la agenda de los niños primero en la fila. Y por último, la resignación del gasto. Dado los números que tenemos, si queremos hacer una revolución en materia de infancia, hoy día no tenemos los recursos. ¿Tenemos que volver a crecer para tener más recursos? Sí. Pero lo cierto es que creo que tenemos que volver a repensar el gasto social. Y por eso creo que es una mala idea la gratuidad universitaria. Por eso creo que tenemos formas de lograr lo mismo de mejor manera. Y creo que la solución pasa por una gratuidad solidaria. Que ojalá la pudiera abrazar desde el Frente Amplio hasta la UDI. Que significa que ningún estudiante de la educación superior se quede fuera por no tener recursos. Estudie completamente gratuito. Pero que le devuelva la mano al país una vez que se gradúe para poder financiar efectivamente esta reforma de infancia y esta reforma de los niños. Hicimos una reforma tributaria de las más grandes del retorno a la democracia. Y desgraciadamente los recursos se fueron a los que marchan. Los que marchan, los que gritan, pusieron de rodillas al mundo político. Lo malo es que fuimos unos infantiles en el mundo político y no tuvimos el coraje y la valentía de poder enfrentarnos a quienes marchaban diciéndoles que era inmoral e injusto partir construyendo el quinto piso de la casa sin haber construido primero el primer piso de la casa. Y si queremos hacer una reforma de infancia en serio necesitamos esos recursos. Yo sé que en esto estoy bastante solo, que es la idea de poder cambiar la gratuidad por un sistema alternativo. Pero si lo logramos, creo que podríamos liberar los suficientes recursos como para poder emprender esta nueva revolución de la libertad que es poner a los niños primero en la fila. Y quiero terminar, pensaba que me enamoraron un poco más, afortunadamente he estado bien los tiempos, con un video que quiero que escuchen muy bien, que dura dos minutos, de un doctor argentino que está tratando de implementar en Argentina lo que hizo el doctor Monqueber en Chile con el tema nutricional en Conec. Lo dejo con el doctor Abel, eso no es cierto, porque si yo distribuyo riqueza entre esta gente sin educación, mañana siguen tan pobres como hoy. Y la pobreza es consecuencia de su desarrollo, si yo empleo todo el potencial de desarrollo por chorreo o llegue a las clases inferiores, tampoco es cierto, porque ningún desarrollo es posible cuando existen ejércitos de niños débiles mentales por desnutrición. Entonces, lo que debemos hacer, dijo, es preservar el cerebro y luego educarlo, preservar el cerebro y luego educarlo. La principal riqueza de un país es su capital humano y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Es decir que la educación, 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 sí, pero hay que tener cerebros para educar. Hay una foto que dio la vuelta al mundo, que es de Monqueber también, que le puso una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura y la luz difunde un centímetro, un centímetro y medio formando un anillo de refringencia. Y después le puso esa luz potente en la cabeza de un niño desnutrido y se encendió como un foco porque es pura agua. No, ese chico no va a poder educarse, aprenden a sumar o a restar, nunca multiplicar o dividir, nunca atenderá el teodema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Y también dicen que la alimentación es muy importante, el primer año de vida. Alimentación y estimulación, un trago de leche y un beso. La lactancia materna, la lactancia materna. La lactancia materna es fundamental. Un trago de leche y un beso. Y un beso. Un gran país se hace con miles de niños leyendo, pero para leer y escribir hay que tener cerebros. Esa es la clave del desarrollo. El cerebro. Y ese es el problema argentino, latinoamericano y el escándalo del mundo. Ya lo logramos con el doctor Monk, hemos hecho cosas maravillosas como país. Ya logramos ese vaso de leche. Hoy día en Chile no existe la desnutrición infantil, pero nos falta el beso en la mejilla. Insisto, logramos el vaso de leche, nos falta el beso en la mejilla. Muchas gracias.